Liga de Quito recibió a Guayaquil City en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito por el cierre de la jornada número 17, árbitro del partido fue el señor Luis Quirós para esta jornada de la segunda etapa de la Liga Pro Ecuador que usted vive en la pantalla de GOL TV la primera llegada iba a ser para Liga, el remate de Johan Julio, la gran tapada de Damián Frascarelli jugada que continuaba y el cabezazo de Johan Julio que se iba desviado Anderson Naula dejaba en el camino a un Pellerano que se dejaba caer pero no podía definir frente a Adrián Gavarini Liga de Quito iba a abrir el marcador con Juan Luis Anangono con este derechazo preciso después del pase de Anderson Julio que había recibido de Johan Julio y cantaba el 1 a 0 Liga Liga llegaba con 26 puntos en el quinto lugar pero están todos pegaditos ahí está el goleador de Liga a los 37 Anderson Julio reventaba el travesaño gran pase de Edison Vega y así se iban al descanso Guayaquil City último en la tabla de posiciones con 8 puntos Juan Luis Anangono que iba a anotar su primer hat trick porque a los 61 minutos otra vez pero esta vez de zurda y casi al borde del área grande en la media luna terminaba marcando el tercer gol de la jornada para él triplete del atacante que es letal de derecha de izquierda de cabeza con el pecho goleador de raza Juan Luis Anangono un especialista del gol Cristian Martínez Borja que ingresó en el segundo periodo desde el banco de suplentes marcaba el cuarto de Liga que hace el mal rechazo de Perlaza zurdazo fuerte y abajo ante la salida de Fraz Carelli que la verdad no tiene nadie que lo defiende Jonathan Perlaza al minuto 91 iba a marcar el descuento para la visita allí estaba con esto se cerraba el marcador ganaba Liga de Quito 4 goles a 1 y ahora suma 29 puntos en la tabla de posiciones pase a 5.1 africas a a por Gracias.